Muy buenas a todos, mi nombre es Juan Febles de Podcast Linux y hoy vamos con el primer tema de descarga, instalación y documentación de Cadent Life. Recuerda que anteriormente he hecho el tema cero, presentación del curso para que sepas qué temas vamos a dar y si tienes alguna propuesta que hacerme, pues más que bienvenido. Bien, vamos a ir con la descarga, instalación y documentación de lo que es Cadent Life. Estoy aquí en la página de Cadent Life que es cadentlife.org y podemos ir por dos partes para descargar. Podemos ir por descargas por aquí y también podemos ir desde este botón aquí. Bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una parte para la instalación desde GenioLinux y otra parte para la instalación desde Windows. Vamos a empezar por Windows y aquí lo que tenemos son dos ejecutables. Uno primero, este de aquí, que este es el de instalación normal, es el que normalmente la gente comenta que tienes que instalar, es lo que se propone inicialmente, que sea este con instalador. Y este, este stand-alone, que está muy bien también, porque este lo que va a ser, va a ser muy parecido a lo que es AppImatch. Tiene, contiene todo el ejecutable, ya todo en sí y puedes después exportarlo y así mismo de una máquina a otro este ejecutable y todos los cambios que hagas se van a guardar. Es muy interesante y yo no lo sabía, tuve que estarlo buscando. En principio, este de aquí, con el instalador. Bien, en lo que es GenioLinux. GenioLinux tienen tres formas. En AppImatch, a mí me gusta mucho. También es como una nueva paquetería que es más portable y está muy bien. A mí, la verdad es que es de las que más me gustan. Después lo tenemos por PPA. Vamos a echarle un vistazo. Aquí te dice que desde la terminal los comandos que tienes que utilizar y a partir de ahí en tu gestor de lo que son de paquetes, de programas, te saldría. Y vamos a ir por último a Flatpak, que funciona. Es una paquetería que funciona en muchas distribuciones, al igual que AppImatch. Y también está muy bien. Yo me la bajé en Flatpak en su momento y no tengo ningún problema. También me la he bajado en AppImatch y PPA. Es probar. Aquí te dice que para Ubuntu, Linux Mint o Elementari, que son distrus basadas en Debian y por lo tanto podemos también trabajar con archivos desde la PPA, pues que utilices este o el AppImatch. Ojo que yo en cadeneo he utilizado Flatpak y me ha ido muy bien. Bueno, a partir de ahí es descargar y ejecutar el programa. No tiene mayor problema. Por ejemplo, yo voy a ir aquí. Lo vas a ver ahora. Yo tengo lo que es el PPA aquí. Deja hacer clic y ya se abriría. Voy a ponerlo aquí. Aquí. Bien. Esto es utilizar. Y recuerda que siempre la comunidad KDE, pues nos tiene en constante actualización. Hace muy poquito, muy poquitos días, se actualizó a la 21.08. Posiblemente ahora haya otra actualización. Entonces siempre recuerda tener actualizado lo más posible todo lo que son tus programas. Y en específico en este KDE Live. También lo puedes buscar por lo que es tu gestor de paquetes. Vamos a verlo aquí. Aquí KDE Live. Y aquí lo tenemos. Yo si tuviera GenioLinux primero iría a lo que es el gestor de paquetes y vería a ver si lo tengo ahí. Aquí ves que tengo la versión en Flatpak. También la podría tener en Snap. A mí me gusta más Flatpak. La 21.08.0. Y es que la tengo actualizada a la última versión a día de hoy. Insisto. Bueno, a partir de aquí lo que puedo hacer es. Me lo descargo. Lo instalo. Vamos a ir ahora a la documentación. Me voy a pasar en inglés porque hay un problema. Y el problema, si te fijas, acerca de KDE Live. Y aquí está desactualizado todo lo que son las noticias. Y es una pena. Bueno, insto también a todas las personas que nos estén siguiendo que si tienes conocimiento de inglés, que yo no lo tengo, pues que participes en lo que es la traducción de las noticias y de todo lo que voy a comentar ahora. Voy a pasarme al inglés aquí, que veremos que tiene otro. Y aquí en el tema de documentación, que es lo que quiero terminar este episodio. Bueno, tenemos manual de usuario, tenemos foro, tenemos la wiki, tenemos un mailing, una lista de correos por si queremos estar en ella y que nos venga toda la información. Y una caja de herramienta. Vamos a empezar por el manual de usuario. Vamos a pasar al español y siempre te animo a que toda esta documentación, pues si tienes alguna duda puntual, pues la tengas clara y así puedes ir a tiro hecho. Siempre la documentación es muy importante. Tenerla controlada. ¿Qué más? Vamos para atrás. El foro, que también es muy importante, donde puedes hacer preguntas y hacer seguimientos, hacer búsqueda. Es muy interesante. La wiki, la lista de correos y también aquí la caja de herramientas. Voy a pasarlo a español, aunque como verás, no sigue estando traducido. Necesitamos traductores y traductoras para que el acceso a todo KD Live sea más sencillo. Y aquí, bueno, pues van comentando algunas cosas que podemos hacer para facilitar esos truquitos, esos consejos que también están muy interesantes. Y por último, te voy a comentar y aquí ya está en inglés. Vemos que hace unos pocos días ya se pasó a esta nueva versión y siempre en las noticias sale todo lo nuevo que se puede hacer. Que tiene cositas muy interesantes. Está en constante evolución KD Live y siempre hay que echarle un vistazo que está genial como hacen estas explicaciones de las nuevas versiones. Porque te explican un poquito eso, nuevas configuraciones, nuevos efectos, cosas que se pueden hacer. Y que te invito también a que cada vez que tengas la oportunidad, pues le eches un vistacito. Porque creo que están muy, muy bien. Hay cosas muy, muy chulas por aquí que se le puede sacar un partido enorme. Y por mi parte, nada más. Recuerda que el siguiente episodio va a ser el 2, organización, áreas y preferencias. Que es lo que te vas a topar una vez abras la aplicación KD Live y sacarle un poco de partido a todas esas áreas para ponerlas a tu gusto. Recuerda que puedes ver todo esto también en podcastlinux.com y que también además de en YouTube lo estoy publicando en Pertub, que es el YouTube libre y que como KD Live, que es software libre, te invito a que le eches un vistazo y que te lo voy a dejar también en todo lo que son las notas del vídeo. Bueno, un abrazo muy fuerte y nos vemos aquí en nada porque voy a liberar, voy a distribuir los tres primeros temas y entonces seguimos como te dije, organización, áreas y preferencias. Un abrazo muy fuerte de quien te habla, Juan Febles y nos vemos muy dentro de poco aquí. Chao.